El es el Lolo Ahí ¡Abajo! Ven como te sigas aquí en el barrio No, 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 no No, 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 ven No le gusta el hielo así, es calo, tira Oye, el hielo va así Yo no le estoy empujando Que le duele, que le duele Que te va a quedar un piedrazo ¡Corre ese man! ¡Gracias! ¡Gracias!